Creo que está la gente del país aquí, por lo menos lo veo entre los panelistas, para que nos podamos conectar directamente a la redacción del país y así podemos tener una charla entre Borja Echavarría y María José. Bueno, para un poco adentrarnos al mundo del país, un diario líder en el mundo de habla hispana o en todo el mundo y también junto a otros medios latinoamericanos, y un referente en nuestra industria. Así que sin más, quiero presentarles a Borja Echavarría, veo que ya están con nosotros. Él es editor ejecutivo del país, de España obviamente, ha liderado grandes proyectos de información en línea, tuvimos el gran placer de estar juntos un año en Boston, él cuando estaba en la beca Nisman, ahí nos conocimos y nos hicimos amigos, pero sobre todo después compartimos algo muy importante con él aquí, como uno de los directores digitales y ejecutivos más importantes de Univision Noticias. Pero bueno, lamentablemente la madre patria y el país lo sacaron de Miami, se lo han llevado a otras tierras y ahí pudo y puede él estar justamente con ustedes. Entre otros reconocimientos, Borja ha tenido varios premios por Tegaset y muchísimos reconocimientos en el mundo periodístico, pero sobre todo como un gran mentor de periodistas aquí en Miami. Así que muchas gracias Borja y estamos con ustedes. Hola Ricardo, buenos días en algunos sitios de Latinoamérica, buenas tardes creo que en Miami, buenas noches aquí en Madrid y gracias por la invitación, siempre es un gusto participar en las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa y voy a presentar a Pepa, directora del país desde hace menos de tres meses. Pepa es la séptima directora del periódico, la segunda mujer detrás de Soledad Gallego Díaz, que lo fue entre 2018 y 2020. Pero creo que más allá de esta circunstancia, que esperemos que cada vez sea más anecdótica, de que Pepa sea mujer, creo que hay dos características fundamentales en su trayectoria que conviene explicar y que de alguna manera condicionan esta etapa nueva del periódico. Por un lado, Pepa llega al cargo de directora del país siendo la primera persona que no era parte del país cuando la nombran directora y eso la confiere una calidad de outsider, que luego ella valorará si es buena o si no es tan buena de cara a dirigir el periódico. Y por otro lado, la mayor parte de la carrera de Pepa, que arranca en 1987, transcurre entre la televisión, en concreto Radio y Televisión Española y la cadena SER, y eso también le da un background totalmente distinto al de las personas que han dirigido anteriormente el país. Y la primera pregunta, Pepa, tiene que ver con este contexto con el que llegas al periódico. ¿Crees que esta condición tuya de outsider, no sé si tú misma te definirías como outsider, va a jugar más a favor o en contra tuya para los desafíos que tenemos como periódico? Espero que a favor, Borja. Muy buenos días y buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí. Yo espero que juegue a favor por el bien de todos nosotros. Fíjate, antes de hablar de periodismo, cuando me propusieron ser directora del diario El País, pensaba que podía aportar una mirada de un outsider, efectivamente, que no ha salido de las entrañas del periódico, como han salido todos los directores anteriores, y que además viene de una experiencia evidentemente audiovisual. Y me respondía, confiando en que sea así, ya lo veremos, en que antes de hablar de periodismo, lo que aportas es una mirada nueva, fresca, que en una organización tan veterana como El País, un periódico que tiene 46 años, con periodistas de larguísima trayectoria, que se han cuajado en el seno del periódico, esta mirada nueva de lectora, de lectora durante muchos años, yo me hice periodista y ciudadana libre española, leyendo este periódico desde que abrí los ojos a la vida, confiaba y confío en que esa mirada aporte la frescura necesaria para detectar fallos y fortalezas, para sin lastres, sin condicionamientos, llegar como una periodista y una lectora de largo recorrido del periódico para ver por dentro dónde están los ángulos muertos que yo detectaba como lectora y sin embargo, darte cuenta de las fortalezas que tiene la redacción. Como directora que me pongo al frente efectivamente de un periódico, yo confío en que mi experiencia multimedia ayude a construir, a terminar de construir, porque ya está lo que es un periódico digital hoy. ¿Qué es un periódico digital? ¿Qué es un periódico? ¿Un periódico? ¿Qué es un periódico hoy? Es un medio integral y no se puede concebir de otra manera. Es un medio integral en el que efectivamente la palabra escrita, bien escrita, es muy importante, pero en el que de ninguna manera se le puede hurtar a los lectores la imagen y el sonido, las nuevas narrativas audiovisuales. Contigo he comentado en alguna ocasión que una de mis sorpresas iniciales fue comprobar que un periódico digital se gestiona de manera muy parecida a un medio audiovisual. A mí me devolví al momento en que yo presentaba el telediario de Radio Televisión Española porque es una empresa de la misma envergadura, con 500 periodistas, muchos corresponsales, pero no por el volumen, sino por los flujos de trabajo, por los hitos informativos a lo largo del día, por la manera de organizar el trabajo de la redacción, por la mirada que te exige, que no se detiene solo en la palabra, sino en las imágenes, en el audio. Un periódico digital es un medio integral y se parece muchísimo su gestión a la de un medio audiovisual. Yo recuerdo que aunque venimos de la parte impresa de los periódicos, cuando por primera vez descubrimos internet, y yo personalmente me remonto a 2002, sí que tuvimos una sensación mientras íbamos entendiendo el medio de que se parecía mucho a los ritmos de la radio. Tú dices la televisión, pero al menos los que veníamos de la parte impresa y sobre todo en aquella época, hoy en día creo que ha cambiado un poco internet, que se ha ralentizado de alguna manera un poco, porque hay tanta gente compitiendo en la velocidad, en las redes sociales, etcétera, pero aquellos ritmos de la radio, etcétera, etcétera, te daba esa sensación de estar en un medio parecido. Pero incluso en esa ralentización que efectivamente se ha producido, y de la que luego hablaremos, de esa compulsión informativa que nos metió en vena internet a todos, incluso en eso vamos parejos, es decir, es verdad que se ha ralentizado el ritmo también en los medios audiovisuales, pero el flujo de trabajo es muy parecido. Sí, cuando dices eso, supongo que en esta ralentización lo que estamos viendo ahora mismo, y luego hablaremos más de la estrategia editorial y por dónde va el país, esa necesidad de contexto que cada vez tenemos más en los medios. Yo no sé si ocurre, y tú que vienes de la radio de hace meses, y que hacías un programa de cierre del día, además creo que hacías un programa de radio que iba mucho a contextualizar lo que ya había pasado y no te montabas encima de la información diaria. A los periodistas nos ha costado unos años comprender del todo que hemos perdido la exclusividad sobre las respuestas a las preguntas qué, dónde y cuándo, que siguen siendo parte de nuestra obligación, pero hemos perdido la exclusividad sobre la respuesta a esas tres preguntas, pero conservamos la exclusividad de las respuestas a las dos preguntas fundamentales, que son el cómo y el por qué, y eso nos ha hecho poner mucho el foco ahí, poner el foco para cuando alguien se asoma a nuestro periódico, para cuando alguien enciende la radio o se enfrenta a un informativo de televisión, a un noticiero, probablemente que ha pasado dónde y cuándo, ya lo sabe, le ha llegado por mil sitios, y el valor diferencial que aporta el periodismo es explicar cómo y por qué lo que no es evidente, lo que no está en aquello que capta una cámara cualquiera en la esquina de una calle. Ante el reto que tenemos, digo que tenemos en plural, que tenemos como periódico, pero ante el reto individual que tienes tú como directora del periódico, me suelo acordar de algo que dijo Bill Keller, que fue director durante muchos años del New York Times, cuando abandonó el cargo, y él cuenta como cuando llega al periódico allá por 2003, básicamente su trabajo era 80% pensado en la redacción, decisiones de si cambiaba el corresponsal en China o en Moscú, una investigación, cómo reorganizaba la redacción, etc. Cuando se va en 2011, él cuenta como se habían invertido totalmente los términos, y el 80% de su trabajo estaba dedicado a pensar en el modelo de negocio, cómo hacía sostenible el periódico, etc. Estamos en 2021, la cosa se ha puesto todavía más complicada que cuando Bill Keller dejó el periódico en 2011. Tus primeras impresiones, después de tres meses en el periódico, ¿cuáles son en este sentido? ¿Te está dando ya pánico verte atrapada en toda la conversación de negocio? ¿Cómo vas a afrontar, cómo vas a lidiar con esta tensión entre hacer lo que sabemos hacer, que es periodismo, versus hacer sostenible el negocio y pensar en ello? ¿Sabes qué respondo cuando me preguntan estos días los colegas, los amigos? Me preguntan, ¿qué echas de menos de tu vida anterior? Y digo, las noticias, y me dicen, pero si ahora diriges un periódico. Y digo, pero yo estoy donde estaba Keller en 2011, multiplicado por mil probablemente, con una ventaja. Ahora sabemos, intuimos, hay experiencias de éxito, de por dónde va nuestro modelo de negocio, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Y hacerlo lleva tiempo. Sí, sí, claro, la gestión de un periódico que está en plena transformación digital, que está definiendo su modelo de negocio, que hace solo año y medio, menos de año y medio, que ha lanzado un modelo de suscripción, esa gestión te lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Pero esta es la tensión en la que se tiene que mover la directora del país, hacer rentable el periódico para poder hacer periodismo de calidad y hacer periodismo de calidad para poder ser rentables algún día. Pero no se puede, no se puede de ninguna manera, y yo confío, espero que cuando hablemos dentro de un año te diga lo conseguí, o me rinda en no separarme del periodismo, de la redacción. Es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de la cinta transportadora. La cinta transportadora en este momento es fundamental. La cinta transportadora, qué cinta transportadora, de qué tamaño, cómo y para llegar a quién. Porque esto se ha revelado fundamental para garantizar la sostenibilidad del periodismo, de los periódicos. Pero no podemos olvidar que lo más importante, es un teléfono que se ha caído, ha sobrevivido, ¿no? Ha sobrevivido. Pero no podemos olvidar que la cinta transportadora, y que esa cinta transportadora sea eficaz, sostenible, eso ocupa buena parte de mi trabajo y lo va a seguir ocupando. Pero aquí lo relevante es lo que metemos dentro de la cinta transportadora. El periodismo, la organización de la redacción, la elección de la mejor persona para cubrir una noticia, el enfoque de las noticias, la ambición, la ambición de intuir el viento de la historia e ir contándola y acompañando a las sociedades a las que te diriges. El día tiene 24 horas. Habrá que organizarse. Sí, aquí puedo decir desde dentro de la redacción del periódico que ahora que estamos entrando en una situación de cierta normalidad, que hemos vuelto a la redacción, hemos recuperado algunas de las reuniones que por motivos de la COVID cancelamos, como una reunión matinal, la de la tarde la seguimos haciendo durante la COVID, y Pepa está dirigiendo las dos reuniones, con lo cual todavía no ha renunciado a esa parte de liderar el lado más periodístico del diario. Es muy importante. El liderazgo en las redacciones, de alguna manera, está este periodo en el que todos hemos tenido que adaptarnos, en todos los medios, en los audiovisuales también, la tele lineal, la radio lineal, bueno, ha tenido que hacer también su transformación digital y ahora un periódico en el que estoy. En este tiempo ha habido momentos en que daba la impresión de que un periodista era una burbuja, que trabajaba en una burbuja. Las redacciones necesitan liderazgo, necesitan liderazgo, necesitan saber cuál es el horizonte, qué periodismo queremos hacer, y estar compuestas de personas muy discutidoras como tú, equipos muy plurales y muy discutidores, de ahí salen las mejores ideas que luego reman en una dirección. Y, en fin, pretendo no abandonar esa posición. ¿Qué aspiras a conseguir en el país, para el país, no solo en el país, sino para el periódico? ¿Qué crees que el día que te vayas de aquí vas a considerar o qué visualizas como un éxito? ¿Que tu mandato al frente del periódico habría sido exitoso? Si te pones en ese escenario, ¿qué te gustaría lograr? Ahora mismo, visto desde aquí, hay dos objetivos que parecen evidentes, ¿no? El primero que no vuelvamos a hablar de que estamos en el camino de la transformación digital. Es decir, que podamos decir, esa guerra ha terminado. Fin. Éxito. Estamos aquí. Tú me decías hace un rato, ¿qué cansinos somos con esto? Llevamos tanto tiempo diciéndolo, completar ese proceso, completarlo bien, y que ese proceso haya dado como resultado un medio sostenible económicamente, que garantice, por supuesto, los puestos de trabajo, pero con la ambición de que ese buen periodismo permita invertir en hacer mejor periodismo, en tener a más profesionales. En fin, si esto es el resumen de mi mandato, sería feliz, la verdad. Ojalá. Y de paso, haber disfrutado mucho haciendo periodismo. Haber disfrutado mucho haciendo buen periodismo. Sí, hablábamos antes y lo ponemos como ejemplo. No solo en el New York Times, sino en otros medios. Ayer veíamos los datos que daba Le Monde de septiembre, que cerraba después de una década con 400.000 suscriptores digitales acababan de llegar. Pero casi tan interesante como esto, me parecía, que tenían 100 periodistas más que en la época de crisis. Y ese círculo virtuoso en el que van entrando algunos medios, en el que se retroalimentan después de hacer sostenible el periódico, más suscriptores, más reinversión, más periodistas, mejor periodismo y mejor servicio a la sociedad. Yo creo que eso es crítico. Ese círculo virtuoso es exactamente el objetivo de cualquier director y desde luego de esta directora. Sabiendo, además que hay que tener paciencia, que ese es un proceso que no es inmediato. Es un proceso en el que estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo. Y eso nos lo decimos en estos pocos meses que yo llevo en la redacción, nos lo decimos mucho. Y yo os lo escucho a vosotros que lleváis mucho tiempo aquí, a ti que has liderado tantas transformaciones digitales. Estamos aprendiendo de nuestros lectores, del proceso de ajustar la lente. Cuando tú compras un periódico de papel al lector del periódico de papel, su atención la tiene secuestrada. Ya está, está ahí. Cuando sales al mundo en busca de un lector de un periódico digital, sales a un mercado de la atención muy competitivo, en el que primero tienes que captarla y ahora conservarla. Este es un proceso que no es inmediato como estamos viendo. Como estamos viendo y tener paciencia. Tener paciencia para que vayan cuajando las apuestas, para cometer errores, porque alguno cometeremos en el trayecto para poder analizarlo y ver por dónde tiramos. Y además ser capaces de innovar. Como venimos de algunas transformaciones de éxito, tú citas al New York Times, aquí tenemos al Guardian, pero estamos en un momento, en un acelerón de la historia, en todos los órdenes. Vivimos un acelerón de la historia. Probablemente haya cosas de su experiencia que nosotros dentro de dos o tres años tengamos que descartar. Nosotros que vamos detrás, dentro de dos años o ahora. Mantener las antenas bien despiertas a la innovación y a lo que los lectores y la realidad nos va diciendo. Hablamos mucho de este proceso de transformación que creo que de alguna manera, no sé si los cuidamos mucho tiempo en esto, pero yo creo que empieza a todos, incluso a una redacción como esta del país, a resultar un poco agotador. Hay cierto síndrome del agotamiento del cambio permanente, como que no acabamos de completarlo. ¿En qué punto crees que está el país? ¿Estamos cerca? ¿Estamos en la orilla? ¿Estamos al 50, al 70? ¿Dónde ves tú que acabas de llegar al periódico? ¿Dónde crees que estamos? A ver, ahí tú tienes la lente más ajustada que yo. Mi diagnóstico en este tiempo que llevo diría que estamos probablemente al 70%, que venimos de hacer durante 46 años básicamente un periódico de papel y que eso todavía significa que hay inercias, horarias incluso, inercias de flujos de trabajo, de hitos informativos a lo largo del día, de cuándo hay que hacer la apuesta fundamental, de cuándo hay que pararse y decir qué estamos contando, lo estamos contando bien, tenemos que cambiar el enfoque o la apertura, esas inercias están y naturalmente habrá que irlas cambiando. Yo diría que estamos como a un 70% de un recorrido al que todavía le queda ese camino. Sí, yo coincido bastante que estamos ahí. También creo que vamos a un ritmo mucho más acelerado para llegar a la orilla. Estamos viendo la orilla ya bastante cerca. Eso es, ese acelerón es evidente, el acelerón y algo más que también en este tiempo he observado aquí y me ha dado mucha alegría porque lo he visto también en otros medios, que ya no hay reaccionarios, Borja. Puede haber periodistas que por su trayectoria tengan más dificultad en dar el salto, pero ya sabe que tiene que llegar al acantilado y dar el salto. Esto es una evidencia y es una buenísima noticia. Es una buenísima noticia. Eso es buenísima noticia y además mirando que Ricardo comentaba antes, la de años que íbamos algunos empujando cambios. Yo recuerdo la primera etapa en el país en 2010, cómo en aquella época sí había gente que resistía, con el clásico argumentario es que lo que nos da todavía el negocio es el papel, etcétera, etcétera, sin ver lo rápido que eso iba a ser así. Hoy en día el país tiene más ingresos, por ejemplo, por publicidad digital, que por la publicidad interesa bastantes más y sobre todo después de la COVID. Pero hoy en esta redacción realmente ya todo el mundo tiene claro dónde vamos. Pero fíjate, esa resistencia inicial que se vio en el país y se ha dado en tantos medios, nos devuelve humanidad a los periodistas. Porque si una obligación tiene un periodista es, eso que a mí me gusta tanto decir, oler por dónde va el viento de la historia, salvo que nos tocara a nosotros. Cuando nos tocaba a nosotros, nos atrincherábamos en el mundo conocido, en el flujo de trabajo conocido, oteábamos muy bien el viento de la historia para los demás, pero cuando nos tocó aplicárnoslo, pues salieron resistencias que son muy humanas. No las veo ya. O sea, no las veo. Y esa es una garantía, una garantía de que ese 30% que tenemos por delante lo vamos a culminar y lo vamos a culminar todos. Sí, como advertíamos al principio, creo que acabamos demasiado los periodistas hablando de modelo de negocio, de transformación digital, etc. Y la siguiente pregunta es lo que a mí personalmente casi es lo que más me interesa del periódico, que es la estrategia editorial y las prioridades, y esa conexión con el signo de los tiempos, etc. Desde tu punto de vista, ¿cuáles van a ser las grandes apuestas del periódico desde un punto de vista editorial? La primera y elemental, como cualquier medio, es contar lo que pasa, lo que ocurre, lo que no se ve, lo que hay detrás de lo evidente en las sociedades a las que se dirigen, que en el caso nuestro somos un periódico global. Buscar la verdad. Buscar la verdad aunque cueste. Y en esa obsesión que yo tengo por no encerrarnos en burbujas, por no hablar desde púlpitos civiles y establecer esa relación de horizontalidad con nuestros lectores, con las sociedades a las que nos dirigimos, pues los grandes asuntos que están definiendo el mundo al que vamos, la crisis climática, la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres sabemos muy bien la distancia que hay entre la igualdad real y la igualdad legal. En España, concretamente, está reconocida en la Constitución de 1978. Estamos en 2021 y somos perfectamente conscientes de la distancia que hay entre la igualdad legal y la igualdad real. Y ojalá la igualdad legal existiera en todo el planeta. Hay tantos agujeros negros para las mujeres donde no existe. Bueno, pues obviamente, decía el FMI que sin políticas activas faltan 100 años para que se consume la igualdad en el mundo occidental. Yo digo, ¿por qué tenemos que esperar un siglo? Si ya sabemos cuál es el recorrido. Si ya no es solo por justicia social, sino por eficacia, por eficacia, por hacer un mundo más justo y más eficaz. Bueno, la igualdad entre hombres y mujeres es un campo temático fundamental. La defensa de la democracia. La defensa de la democracia frente a quienes dinamitan su base negando la existencia de los hechos. Si los hechos no existen, si los hechos no existen, los periodistas estamos muertos. Y si los hechos no existen, ¿en qué se fundamenta la democracia? La defensa de la democracia, que naturalmente tiene una arquitectura institucional que en cada país probablemente necesita mejoras. Eso es obvio. Pero yo es que creo que en este momento está en riesgo la democracia. La batalla contra la polarización. No poniéndonos, no diciendo dicen aquellos y dicen estos, abriendo la ventana, sacando la mano y ver si llueve. Y ver si llueve, que es la obligación de un periodista no renunciar a la pluralidad. Este es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme en este momento en el que buscamos constituir comunidades que nos elijan y que además paguen por elegirnos. Pero tenemos que hacer posible y compatible eso con llevarle la contraria a quienes nos eligen. en defender la independencia del periodismo también de las creencias, oposiciones o miradas sobre el mundo de quienes nos eligen. No renunciar a la pluralidad de opiniones al contraste, al debate. Las apuestas editoriales de la cultura. La cultura, la cultura esencial si queremos defender la democracia. Te he escuchado también hablar mucho en las últimas semanas una preocupación de cómo explicamos bien a la sociedad el impacto de internet, de la tecnología en tantas cosas y lo que nos cuesta a los periodistas contar bien esto, contar realmente lo que es la cuarta revolución industrial y que no tenemos en muchas redacciones a veces el conocimiento o la sensibilidad para contar bien estas cosas tan complejas que afectan a tantas cosas que afectan desde a la privacidad pero afectan al comercio ya como compramos o a las nuevas formas de relaciones laborales también y hablas mucho de estos... Claro, fíjate cómo hemos incorporado eso en nuestra vida con total naturalidad, con qué naturalidad hace mucho tiempo ya que buena parte de nuestra vida transcurre ahí, que compramos por internet, que pedimos una cita para el médico, que hablamos con los profes del colegio de nuestros hijos, que nos enamoramos, que nos enamoramos por internet y nosotros hablando de transformación digital, o sea, quienes tenemos que contarle al mundo que el mundo es así y advertir también de los riesgos de que el mundo sea así y de la necesidad de meter humanismo en la inteligencia artificial, quienes tenemos la obligación de contar eso todavía tenemos alguna resistencia a aplicárnoslo a nuestro modelo de negocio y al trabajo que desarrollamos. Hay riesgos, claro que hay riesgos, muchos riesgos, como en todas las revoluciones industriales, como en todas las transiciones, hay, iba a decir, una o dos generaciones perdidas. Ahora no se trata de generación, ahora es un problema de desigualdad, de los que se van a quedar en la cuneta y hay que pedir y es nuestra obligación y hay que contarlo bien y claro, que se entienda sin metalinguaje una transición justa. Me gustaría hablar y luego dejar espacio, Ricardo, para algunas preguntas, pero de algunas cosas concretas que están pasando en el país y que son cambios sustanciales en el periódico y al final en los tres meses que llevas aquí da una sensación también de que esto está todo acelerado, pasan muchas cosas y me gustaría que comentaras algunas cosas muy específicas antes de dar pie a las preguntas de espectadores, etc. La primera es el modelo de suscripción. ¿Dónde está el país? ¿Dónde estamos un año? Todavía no llega al año y medio desde que se lanzó un modelo de suscripción, un modelo de pago que el país no tenía. ¿Dónde estamos ahora mismo y si puedes dar datos? Ahora mismo estamos en 122.000 si no ha cambiado a lo largo de las últimas horas en efectivamente menos de año y medio que se hará cuando termine este mes ¿no? Cuando termine este mes estaremos en el año y medio que me parece un arranque muy prometedor ¿no? Un arranque muy prometedor pero queremos, necesitamos más Borja. ¿Cuánto? ¿Cuánto en 2025? Esta es la pregunta más comprometida porque esto se queda grabado y algún día me lo reprechará. ¿Cuánto firmamos? ¿Cuánto firmamos? Bueno, yo soy muy ambiciosa y voy a hacer lo que le pedí a mis entrevistados que le decía esto está grabado ojo con lo que dices en 2025 o sea dentro de tres años venga firmo 400.000 Muy bien ¿Te parece muy bien? Yo también lo firmo ¿A ti te parece muy bien? A mí me parece bien que ocurra Sí, te parece muy bien que ocurra Un cambio el más reciente que hemos tenido hace prácticamente dos semanas es un cambio fuerte en el rediseño que es más que un rediseño de reconceptualización de lo que es el país ¿Qué implicaciones crees que tiene un cambio como este? Más allá de lo visual Ese cambio que has liderado tú que ha liderado Borja y que por lo tanto es garantía de que está hecho después de mucha reflexión de mucho escuchar a todo el mundo de contrastar todo lo que se está haciendo por el mundo y que yo he tenido la suerte de encontrarme prácticamente terminado cuando he llegado cuando he llegado al periódico y el rediseño aparte de que es muy elegante muy claro y que invita a leer daba respuesta a mis demandas como lectora que sabes que es una obsesión para mí yo creo que la aparición de internet que nos ha traído tantas cosas buenas tantas 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 nos metió en una turbina los periodistas y particularmente a quienes menos acostumbrados estabais a la presión del directo y los periódicos digitales parecían agencias cualificadas agencias de noticias agencias con esa compulsión informativa de estar a todo de producir muchísimo de que no se escape cualquier noticia por irrelevante que sea el rediseño del país permite algo que yo como lectora demandaba y estoy segura que muchos lectores también que es jerarquizar jerarquizar que es lo que los periodistas sabemos hacer que es el fundamento de nuestro oficio hay un caudal inmenso de datos cifras inputs vídeos sonidos que tenemos disponible con encender el teléfono móvil por la mañana eso no es información nosotros somos periodistas porque somos capaces como zahoríes de buscar ahí el agua potable de distinguir ahí que es relevante ordenarlo jerarquizarlo presentarlo en un contexto y ofrecerlo de una manera yo no diré que ordene el mundo porque eso viene del tiempo que nos creíamos hacedores de no sé qué pero sí que ordene la realidad que permita una lectura que ayude a interpretar el mundo a los lectores el rediseño del país permite esa jerarquización permite ese orden del mundo entre comillas enfocado a ayudar a interpretarlo ayudar a interpretar qué es lo que pasa y cuando no tenemos las respuestas decirle a los lectores no tenemos las respuestas pero estas son las preguntas que hay que hacerse hoy a mí eso me parece fundamental y luego algo que completa también el proceso en el que estamos y que es muy es muy importante estamos separando la redacción esta es una redacción que hace que ha hecho durante mucho tiempo un periódico de papel y un periódico digital ahora mismo estamos en proceso de separación aunque se mantiene un núcleo mixto y el rediseño a donde vamos a destinar pues todo nuestro talento periodístico y todos nuestros recursos obliga a pensar ya en digital el rediseño obliga a plantearnos nuestras informaciones con una mirada panorámica y con el privilegio de disponer de la palabra escrita del vídeo preciso de la emoción de un audio que aporte información no solo del adorno no es que tengo que hacer es que como ahora somos multimedia hay que meter no 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 qué información aporta qué emoción en alguna ocasión qué contexto cómo alimenta mi información todo lo que aquí tengo a mi disposición sin duda hemos entendido todos que esto era una palanca de cambio fundamental tanto editorial como de transformación etcétera Ricardo si si hay preguntas podemos tenemos muchas ganas de hacer preguntas como digáis tenemos muchas ganas de hacer preguntas y agarrarlos a ustedes justamente en la cocina del país yo diría yo diría que la primera es a ver hablemos de los 280 mil suscriptores que faltan en tres años pero también de los 120 que ya tienen cuál es la composición o un poco la responsabilidad que tiene la edición Américas para con el país y cómo esa masa de suscripciones proviene de otros lados que no sean de España esa es la primera pregunta y la segunda antes de entrar a otra gente del público Pepa hablaste del 30% que falta en transformación digital que sabemos que es una constante el tema de transformación no es una meta sino un camino pero ¿cuáles serían a tu entender ese 30% que falta? ¿cuáles son las metas a las que ustedes están apuntando? y bueno me reservo las otras preguntas para que no nos olvidemos de estas si quieres Ricardo respondo respondo a la primera a la composición de los suscriptores cómo encaja esto dentro de la estrategia de América etcétera ahora mismo las suscripciones del país son aproximadamente el 75% en España y un 25% fuera de España es un número alto lo que hay fuera de España si cogemos el resto de actores periodísticos que hay en nuestro país pero en la mayor parte de los sitios a excepción de periódicos globales como puede ser el New York Times etcétera y tampoco estará muy lejos tenemos un alto porcentaje de suscriptores que están fuera de España que eran sobre América antes de terminar y dentro de eso dentro de ese 25% la mayor parte evidentemente están en Latinoamérica tenemos un componente alto dentro de ese 25% en México como nuestro primer país pero también en Brasil donde el país tiene una edición y luego ya está fragmentado Colombia Argentina Estados Unidos también hay una base de suscriptores etcétera etcétera entonces de todas maneras creemos que hay un trabajo muy fuerte como decía Pepa esto es un proceso largo vemos el proyecto a años vista somos conscientes de que en Latinoamérica tenemos una llegada probablemente a unas capas de la sociedad más altas más elitistas y ahí hay que ir haciendo un trabajo poco a poco para ampliar esa base de suscriptores nuestra audiencia estamos hablando de suscriptores Ricardo pero es que nuestra audiencia en cuanto a volumen total es prácticamente 50-50 o sea preguntabas por suscriptores pero el país tiene una base gigantesca cada mes de lectores en Latinoamérica que todavía evidentemente no dan el paso a convertirse en suscriptores pero ahí nos queda mucho trabajo como decía Pepa antes de aprendizaje de ver cuál es el precio correcto en cada uno de los países de darles un producto bueno que sea complementario en muchos casos al periódico que leen el primero por la mañana y que el país pueda ser un segundo periódico que le dé una visión diferente más global etcétera etcétera pues bueno ese es un trabajo de largo recorrido sí estamos en América Latina y vamos a seguir estando hasta el momento como Borja decía tenemos la edición de México la edición de Brasil presencia en prácticamente todo el continente yo creo que es el momento de 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 reflexionar y la edición América de reflexionar de de pararnos y pensar qué queremos ser en Latinoamérica en América qué queremos ser en América el país ahora mismo estamos muy satisfechos con las cifras que da Borja y con el trabajo de nuestros periodistas que esto es lo fundamental pero llegados a este momento y coincidiendo con mi llegada creo que tenemos que plantearnos cómo queremos crecer qué queremos reforzar y cómo hacerlo y hacerlo con tranquilidad yo creo que el tiempo de las prisas ha pasado que necesitamos serenidad para para plantearnos los el crecimiento cuál es ese 30% que me preguntabas ese 30% tiene que ver con con algo hasta semántico a mí me llamaba la atención cuando llegué hace apenas tres bueno no hace tres meses todavía dos meses y medio cuando llegué que con mucha naturalidad claro producto de nuestra historia vosotros decís el periódico y la web y yo dije vamos a hacer un trato el periódico es el periódico digital y además tenemos el papel al que yo adoro por cierto mi vida ha transcurrido en paralelo a la historia de ese periódico de papel que conserva mucha influencia en España y ha sido muy importante para la historia de este país pero el periódico es el periódico sin apellidos no es el periódico digital lo decimos para entendernos pero ese es el periódico esa es nuestra la garantía de nuestra sostenibilidad esto que es este detallito semántico de cómo llamamos a las cosas para mí es muy importante y tiene que ver pues con ese en fin reducto que todavía nos queda a todos de que venimos de donde venimos de que uno no cambia su manera de hablar de entender las cosas por más que lo que uno sabe muchas veces no tiene que ver con lo que uno siente bueno pues eso también nos pasa nos ha pasado a los periodistas tiene que ver con eso tiene que ver con el trabajo desde dentro cuando yo decía que un periodista ahora tiene que enfrentarse a su información sabiendo que es un privilegio y no una carga adicional el disponer de infografía del periodismo de datos de las nuevas narrativas audiovisuales que deba ser el vídeo que deba ser el audio eso que eso sea así cada día en todos los casos cuando nos enfrentamos a contar nuestras historias eso es lo que a todos nos queda por completar yo por añadir a esta a esta respuesta diría que dentro de ese 30% que nos queda hay un factor fundamental que es cuando todos los que formamos parte de la redacción y hacemos el periódico todos los días sintamos el mismo nivel de autoexigencia de amor por el producto que haces en internet el mismo sentido de la calidad que siempre tuvimos por lo que hacíamos en la edición impresa cuando eso haga un match perfecto con lo que teníamos antes será que el proceso está está completado lo planteo a la inversa porque Carlos Jornet de Argentina justamente plantea este este tema que vienen tocando ustedes ¿qué enfoque diferente o qué cambios de procesos han tenido ustedes para capturar a suscriptores y cuál es la diferencia entre el producto tradicional del papel y el que fabrican o el que crean perdón para suscriptores digitales hay algo que usted dice Carlos pregunta Carlos Jornet es el director del diario La Voz del Interior de Córdoba en Argentina y pregunta si hay algo intermedio entre esto o el suscriptor o el lector tienen que surfear de un lado al otro respondo a la parte que yo estaba antes que es qué cambios se han producido cuando lanzas un modelo de suscripción etcétera etcétera pues fíjate el país en la época anterior todo hacia 2018 el país lanza el modelo de suscripción en 2000 creo que es mayo de 2020 exactamente mayo de 2020 pero claro esto es un proceso complejo sofisticado que lleva mucho tiempo prepararse para eso y en 2018 ya se estaba estructurando todo lo que iba a ser el lanzamiento año y medio dos años después previamente a ese 2018 el país tuvo una estrategia totalmente opuesta a esta que era un modelo de llegar a la mayor cantidad de audiencia posible que era volumen que 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 es una es una estrategia absolutamente legítima que hecha correctamente está muy bien que no es incompatible con el modelo de suscripción nosotros vamos a seguir queriendo tener mucha audiencia independientemente de que se suscriban o no pero cambia la estrategia de cómo funciona ser una redacción no es lo mismo que tu prioridad sea el lector fiel el que entra todos los días o el lector un poco menos fiel que solo viene diez días al mes y que tu objetivo es cómo haces que venga el resto de días y que finalmente se suscriba entonces ahí se produce un giro en la estrategia de producir menos volumen subir la calidad ese debate ha sido muy intenso muy intenso en los últimos tres años pero en el tema de mayo de 2020 para tensión entre producción calidad etcétera yo diría que es un poco un planteamiento erróneo cuando lo y yo lo hago muchas veces también pero luego siempre me autorrectifico cuando discutimos el volumen cuánto producimos para mí realmente es un es un debate sobre calidad sobre calidad que soy capaz de producir con una calidad sobresaliente y cuánto soy capaz de hacer con ese nivel de calidad y eso necesariamente te baja el volumen de producción tú no puedes hacer todo sobresaliente produciendo a determinados ritmos ese es un cambio importante ese debate se está decantando hacia un lado donde la calidad es innegociable donde hay cosas que ni por audiencias ni por velocidad podemos hacer y a partir de ahí por supuesto tenemos que construir estrategias de cómo seguir llegando a audiencias que no llegamos habitualmente porque si no va a llegar un momento que si nos quedamos siempre con la misma audiencia el techo lo vamos a tener muy cerca tenemos que expandir la audiencia del país entonces eso supone una serie de cambios hemos tomado en los últimos tiempos decisiones de cerrar algunos productos que tenía el país que es una de las cosas más difíciles cuando estás construyendo una estrategia no sólo qué hago sino qué dejo de hacer cómo priorizo y en los últimos seis o ocho meses el país cerró algunos de los verticales que tenía temáticos para enfocarse porque los recursos son los que son de momento hasta que entremos en ese círculo virtuoso del que hablábamos de construir un modelo de negocio sólido para contratar a más periodistas pero de momento los recursos son los que tenemos y tenemos que seleccionar claramente cuáles son nuestras apuestas todo esto ha sido un cambio fuerte en el último año y medio en el que todavía estamos porque esto forma parte del debate cotidiano y en el que caemos nosotros los primeros que nos efectivamente autorrectificamos inmediatamente estamos dando esto la frase terrible estamos dando esto antes de debemos dar esto merece la pena de dónde detrás recursos qué tipo de información podemos hacer sobre este asunto que no es relevante realmente tenemos que estar en todos sitios o en los que elijamos esto forma parte del debate cotidiano y con el rediseño más porque el rediseño es muy exigente sobre la apuesta editorial cuál es la apuesta editorial que hacemos cada día en el periódico es mucho más exigente que el diseño anterior y la ecuación se resuelve siempre por el lado hagamos bien las apuestas informativas del día antes que esa compulsión de la que hablaba yo que veníamos arrastrando de estar a muchas cosas que no podían tener de ninguna manera la calidad que sí nos exigíamos efectivamente en el papel hablando un poco del tema de audiencias como han tocado recién la pregunta es si cuando toman la decisión en plena pandemia que eso es algo realmente transformador también de empezar las suscripciones en mayo del 2020 primero perdieron audiencia comparado a la que tienen ahora o ganaron audiencia con las suscripciones esa es la primera pregunta y la segunda la plantea Eduardo Tesler de Brasil cuando pregunta qué hacen ustedes qué hace el país para estar siempre afinado al tema de las audiencias siendo que es el gran reto nuestro y por otro lado agradamos a las audiencias o las desafiamos un poco creo que lleva a la primera consideración que hiciste Pepa sobre que hay que tener periodistas que sean desafiadores discutidores pusiste esa en la palabra bueno por empezar por esto último y luego te dejo yo respondo así perdimos audiencia yo respondo responde a cuando a cuando he empezado yo creo que que efectivamente construir comunidad forma parte del proceso en el que estamos no vamos a insistir en eso pero corremos el peligro de quedar secuestrados por la comunidad a la que te diriges y eso acaba con el periodismo necesitamos ese es ahora un enorme desafío del que todos los medios que viven de suscriptores o socios hablamos pero me parece que un periódico como El País tiene que poder desafiar a aquellos que le eligen y que los hechos que presentamos tienen que estar por encima de eso periodistas discutidores efectivamente y capacidad de tratar como adultos a nuestros lectores sabiendo que la realidad es compleja y que por lo tanto le vas a sacar de su zona de confort en muchas ocasiones no es fácil no es fácil porque sabemos además en este momento de enorme polarización política donde uno se encuentra con la facilidad de recibir el aplauso de un nicho y los atajos los conocemos todos para obtener ese aplauso y también sabemos la diana en la que te pones en el momento en el que presentas unos hechos o invitas a escribir en tus páginas a determinados opinadores huir de ese aplauso fácil que todos sabemos que atajos nos llevan a él y protegerse de ese aplauso fácil y ser capaces aprender a gestionar la diana en la que los populismos ponen a los periodistas como intermediarios entre el poder y la sociedad es parte del trabajo añadido que tiene un periodista contemporáneo en cuanto al impacto que tuvo el lanzamiento del modelo de suscripción a ver en la primera época era muy complejo medir porque estaba totalmente desvirtuada la audiencia por el efecto del coronavirus estábamos en unos niveles de audiencia que incluso con el paywall que lanzó todo el país eran gigantescos entonces ahora empezamos a entrar en una situación de normalidad donde podemos analizar más claramente el impacto que ha tenido en términos de navegadores únicos es decir gente o navegadores o usuarios únicos que entran una vez al mes apenas se nota la diferencia porque el modelo de paywall que lanza el país que es parecido es lo que conocemos como métrico o metered en inglés que realmente es abierto para todo el mundo solo que es abierto un número determinado de páginas vistas por lo tanto el número de usuarios únicos o navegadores únicos al mes si estábamos alrededor de los 90 millones depende el mes pues seguimos bastante parecido donde si tiene un impacto y eso ya lo preveíamos desde el primer día del lanzamiento del modelo de suscripción es en el número de páginas vistas que eres capaz de servir al mes o que los lectores son capaces de leer cierto tipo de lectores solo pueden leer 10 páginas vistas al mes ya no pueden consumir más si no pagan entonces ahí sí que se produce un impacto ahora el país está evaluando una evolución de su modelo de paywall yo creo que en los próximos años vamos a ver como los medios lanzan modelos de suscripción y luego los evolucionan porque la tecnología nos va a permitir movernos a modelos más dinámicos donde tú puedas ir afinando mucho más para no verte tan impactado en páginas vistas etcétera etcétera pero por responder concretamente si nos vimos afectados en páginas vistas nosotros antes de lanzar calculamos que iba a ser una pérdida aproximadamente el 20% y en esas cifras estamos más o menos muy bien muchísimas gracias tengo una una última pregunta ya para redondear y esta la ha planteado Daniel de Zain desde la Gaceta de Tucumán Argentina y pregunta sobre el tema de publicidad y lo que habías referido al principio un poco Borja sobre el tema de que hay mayor publicidad ahora en el país desde el lado digital que del lado impreso si es que no entendimos mal bueno lo que hay es más ingresos más ingresos más ingresos la publicidad digital empieza a ser la mayor parte de la tarta en los ingresos publicitarios porque el país sigue teniendo evidentemente una parte de sus ingresos ligados a la circulación o venta de la edición impresa en el kiosco o en suscriptores etcétera pero en cuanto a ingresos en cuanto a los ingresos publicitarios te diría que ya va a hacer casi dos años desde que se giró y superó el 50% los ingresos los ingresos digitales o sea no os puedo decir ahora exactamente cómo están las cifras pero la COVID ha acentuado aún más el porcentaje que nos supone en ingresos en ingresos publicitarios supera ampliamente el 50% ampliamente el 50% muchísimas gracias Pepa y Borja la verdad que ha sido una buena introducción al mundo del país como suscriptor y lector felicitarlos primero por lo que se habló esta mañana y hablaba justamente Sergio Ramírez que fue nuestro keynote speaker y hablaba de la importancia de la palabra bien escrita para construir lo que justamente decías vos Pepa para construir comunidad y sobre todo democracia y él hizo mucho hincapié en eso y la verdad que el país de España ustedes siempre hacen gala de ese buen español que para los lectores es muy importante y también para los periodistas para seguir aprendiendo de cómo se hace un diario de alta calidad de alta calidad de alta calidad de alta calidad